Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Hace algunos meses, Luzbica Paleta publicó una fotografía en redes sociales revelando supuestamente un embarazo. Algunos nos quedamos sorprendidos, debido a que después de todo lo que sabemos de su marido, se nos hacía ilógico que se atreviera a embarazarse de nuevo. Pero a las horas nos enteramos que todo era parte de la publicidad de su nuevo proyecto Madre, solo hay dos. Y justamente hoy les hablaré de esta serie, que nos cuenta la siguiente historia. Ana y Mariana, dos mujeres que están a punto de parir. Ambas tenían todo planeado para recibir a sus retoños de la manera más cómoda según sus posibilidades, pero sus planes se merman cuando inesperadamente se les rompe la fuente en el momento menos indicado. Por ello, se ven forzadas a cambiar sus planes y terminar en un hospital venido a menos. Para su mala suerte, ambas mujeres conciden en el mismo cuarto. De inmediato, una empieza a perturbar la paz de la otra. Y de ahí comienza un par de discusiones que hacen de su estancia en el hospital un verdadero dolor de cabeza. Ante esto, ambas desean salir del nosocomio lo más pronto posible y nunca volverse a ver. Pero resulta que meses después, Ana y Mariana reciben una llamada del hospital para informarles que sus hijas fueron intercambiadas. Debido a esto, se vuelven a ver las caras para devolverse sus criaturas. Pero este hecho las devasta totalmente, ya que cada una se encariñó con su hija no biológica y aparte con la hija biológica, de plano no hay compatibilidad. Ante esto, Ana y Mariana toman una decisión y es el de vivir en la misma casa por una temporada, mientras la niña de Ana se desteta de Mariana. Y mientras tanto, esto sirve para que cada una se adapte a su hija biológica. Esta situación hace que estas mujeres convivan bastante tiempo, generando un cambio notable en sus vidas. Esto es a grandes rasgos lo que trata. Lo personal, yo vi los avances y me enteré de que iba a protagonizar Ludvika Paleta y Paulina Goto y dije que iba a padecer esta historia porque ambas actrices no la soporto. Una por pesada y otra porque de plano no me gusta cómo actúa. Por ello estaba afilando las uñitas para despedazar esta serie, pero resulta que veo los primeros capítulos y en verdad los disfruto. Y esta vez no lo estoy diciendo en sarcasmo. Hasta yo me sorprendí de que me gustara, ya que a pesar de que el intercambio de hijos es un recurso muy recurrente en las telenovelas, aquí supieron dar otra visión a ese tema, generando una dinámica muy interesante entre los personajes principales. Aparte, me gustó el tratamiento que le dieron el tema de la maternidad, ya que casi siempre ponen la maternidad como uy, va algo maravilloso y estupendo y aquí están mostrando un lado más realista de la maternidad, que si bien las mamás son dichosas de recibir a sus hijos, pero a veces llegan en momentos inesperados y es en el caso de estas dos mujeres. Ya que por su parte, Ana es una mujer que ya contaba con dos hijos previos, ya lleva un matrimonio de 20 años y aparte tiene un trabajo muy demandante que le absorbe prácticamente el tiempo completo, lo que no le ayuda para estar más tiempo en casa con sus hijos, con su esposo y esto ha generado conflictos en la familia y el llegar esta bebé a su casa, pues les complica todavía más esta dinámica familiar. Y no solo eso, también está el hecho de que hubo este intercambio de hijas, pues ahora tener que estar con desconocida, compartiendo una misma casa. Mariana, que es una chica universitaria que todavía no termina la carrera, que tiene graves problemas financieros, no tiene una estabilidad con el papá de su hija, ella pues hace cuenta que tiene la brújula perdida en la vida, todavía no sabe lo que quiere, está indecisa y no tiene las cosas muy claras, pero a pesar de todo, ella durante el embarazo se ha ido preparando, se ha ido informando, incluso en el transcurso de la serie, ella está desarrollando una aplicación justamente para ayudarles a mamás primerizas y entre otras cosas que implica tener un bebé en casa. Curioso esa parte de que como la mamá que ya tiene dos y con la bebé tres, prácticamente es como si fuera mamá primeriza, porque haz de cuenta que los anteriores embarazos ella no estuvo tan presente, haz de cuenta que ella los tuvo y a la semana se fue a trabajar. Así casi no estuvo con ellos, estuvieron conviviendo con nanas y ahora esta vez por exhorto de su marido le dijo ahora quiero que estés en casa, que cuides a la bebé y que le dediques el tiempo al menos un año. Entonces a ella se le hace muy complicado porque ella nunca ha estado realmente con sus hijos en estas etapas. Entonces para ella todo este mundo es totalmente desconocido y al tener a Mariana en su casa le ayuda a aprender cosas de la maternidad. Eso fue interesante, me gustó. A mí la serie me entretuvo al menos los primeros capítulos, destaco el primero y el segundo, que esos me encantaron. Yo no les encontré ninguna incongruencia ni nada, como generalmente se las encuentro al primer capítulo, que a veces me hacen que huye inmediatamente y ya no las quiera volver a ver. Al tercer capítulo siento que ya va bajando de nivel, no llega a niveles asquerosos como otras series. Sí maneja un buen ritmo pero ya no es el mismo que los dos primeros capítulos que me gustaron muchísimo. Sin embargo a los demás sí, les encontré bastante esperos. ¿Y por qué todo se derrumbó? Al menos para mí. Porque la dinámica entre las protagonistas ya cambia. Es que desde un principio nos venden de que las dos tienen unas personalidades muy distintas. En una casa era para que hubiera siempre caos, hubiera siempre diferencias y así, pero no, no las hay. Al menos al principio sí las hubo, pero ya el tercer capítulo como que ya medio se reconcilian ni hace las paces. Lo cual se me hace, pues muy inverosímil la verdad. Se me hace que, por ejemplo, en el personaje de Ana, que es la que, la dura, la estricta, ya tiene un código casi casi muy estricto de cómo la gente se debe de comportar en su casa. Entonces, que de la noche a la mañana tú ya le permitas hacer bastantes cosas a esta mujer extraña. Por mucho que estén de acuerdo, que estén en tregua por las hijas, que la pasen bien, pues yo pienso que debería de haber todavía conflictos entre ellas, a pesar de que haya, existe esta tregua. Esas diferencias entre ellas se acaban muy pronto. Creo que le pudieron dar más juego a eso. Y lo donde se enfocan más es en las historias, en las subtramas donde participan los personajes secundarios. Que la verdad, este, para mí no tenían tanto sentido. No eran cosas así, uy, muy espectaculares. Porque realmente las que tú quieres ver, a mí en mi caso, la que quería ver más en pantalla, era el personaje de Ana. Ella tiene la vida más interesante. La otra, pues es toda hipiosa, toda buena onda, todo. Siempre es buena en casi todo. Casi es una mujer perfecta. Sí es un poco indecisa, pero casi te la pintan como la mujer perfecta. Ese tipo de personas no las quieres ver tanto en pantalla. A ti te gusta ver caos en la pantalla. ¿A poco no? Eso nos entretiene de principio a fin. Y eso es lo que yo quería ver. Los conflictos que tenían en su casa, los que tenían en su trabajo. Eso es lo que a mí me interesaba. La parte de Mariana a mí, no. Todos los personajes que estaban alrededor de Mariana, a mí no se me hicieron tan interesantes. Yo quería más ver más de Ana, más que de Mariana. Sí, las dos son protagonistas, pero obvio, pues hay que darle más al personaje que te da más carnita. Y estos otros personajes, la verdad que no. Y por eso siento que la serie, a partir de entonces, es cuando a mí se me hace que se me cae la serie. Pero ahí la sigo viendo. O sea, no me incomodó ver los demás capítulos a partir del 3. Porque hubo, sí hubo cosas que me hicieron reír, que me entretuvieron un ratito. Pero a mí ya no, para mí ya no tenían sentido verlas, la verdad. O sea, si yo lo hubiera parado en el 3, me hubiera quedado un mejor sabor de boca que verlo hasta el final. El final, pues, no me sorprendió porque era algo que ya se venía cantando. O sea, no hubo sorpresas excepto una cosa. Pero yo lo siento que más bien lo pusieron ahí como con calzador. Esa situación que me sorprendió. Pero un personaje ya lo venía diciendo. Porque a mí no me daba indicios, la verdad, de que este personaje sintiera eso. Tuviera esos sentimientos. Pero, en fin, estuvo bien. En actuaciones, yo resaltaría a Ludvika Paleta. La verdad, me gustó muchísimo. Creo que es la que se lleva a la serie. Es el mejor personaje, es el que más me gusta. Los demás actores están bien en el personaje que interpretan. A mí Paulina Goto no tiene un rango muy amplio, la verdad, de personaje. Siento que siempre es la misma Paulina Goto entre las cosas que hace. Siento que ahí sí le falta un poco más. ¿Qué opinaría si existe una segunda temporada? Pues es mejor quedarte con las ganas, ¿no? Ahí creo que en el punto que le dieron creo que te deja más dudas y todo. Y es mejor quedarte así porque ya cuando te solucionan todas esas dudas, dices, ¡Ay, no, estuvo muy aburrido! Se los apuesto. Si es en una segunda temporada, seguramente nos va a aburrir. Porque ya no va a tener esa misma intriga que tenía la primera. Yo pienso que la deberían de dejar ahí y se acabó, pero ya sabemos. Si les fue bien con la audiencia, obviamente va a haber una segunda temporada. Si no les fue bien, pues es la última, la primera y la última. Yo, en lo personal, la dejaría ahí. ¿La recomiendo o no la recomiendo? Ay, ¿qué les diré? Pues es que tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Este, pues depende. Si están muy aburridos, la recomiendo que la vean para que pierdan el tiempo ahí viéndola. Pero no es algo que digan, ¡Uy, la tienen que ver! Porque está buenísima. Pues tampoco, tampoco. Pero sí es un intento de querer hacer algo diferente, de hacer las cosas bien. Creo que ahora sí ya no nos quieren estar vendiendo telenovelas disfrazadas de series. Creo que esta ya va más encaminada a una serie. Pero sí todavía el argumento les falla un poquito. Es donde siempre tienen problemas en el guión. Ahí sí lo tienen que mejorar un poquito más. Para que la gente se quede con un buen sabor de boca. Desarrollar mejores personajes de soporte. Y bien, fin. De mi parte ha sido todo. Bye.